Bueno, hemos escuchado LOAS, LOAS, por este acuerdo de complementariedad económica entre Argentina y Chile. Queremos la integración, sin lugar a dudas, queremos más vínculos comerciales, culturales, económicos. Quisiera poder sumarme a las congratulaciones respecto de este acuerdo. Pero, lamentablemente, Presidente, no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Es un tratado de libre comercio que tiene 298 páginas, Presidente. Yo pregunto cuántos diputados, diputadas, leímos esas 298 páginas de este acuerdo. Porque los tratados de libre comercio de última generación, Presidente, no son acuerdos comerciales, son acuerdos de desregulación económica. Estos acuerdos no los redactan los abogados de los estados, no los redactan las cancillerías. Están premoldeados, Presidente, por los grandes estudios de las grandes corporaciones económicas del mundo, las transnacionales. Política de competencia. Aquí empieza el tema de la igualdad en la competencia entre los distintos protagonistas, los estados y los privados, donde ponen una pyme en la misma condición que una transnacional. Contratación pública. Las empresas transnacionales con asiento en Chile van a venir a tener condiciones de igualdad con las empresas nacionales argentinas en materia de contrataciones públicas. Todo desde la computadora que nos proveen acá, la última virome que circula en el Congreso o las grandes obras de infraestructura del país. Inversiones. Ahí está la papa, Presidente. Ahí está la papa. Ahí está lo que dice Chomsky. En realidad son acuerdos que establecen preferencias, condiciones preferentes para las transnacionales que supuestamente vienen a invertir acá en igualdad de condiciones que las empresas argentinas. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la industria madre de mi provincia, que aquí fue también mencionada, la vitivinicultura, se ha visto agredida por las importaciones de vino chileno. Las importaciones de vino chileno han significado para mis comprovincianos, productores vitivinícolas, sobre todo los pequeños y los medianos, una pérdida en la rentabilidad que los ha llevado a una situación ya insoportable. Ha significado también para los trabajadores de la industria vitivinícola una situación absolutamente degradante de las condiciones laborales y sobre todo salariales. Y le pongo el ejemplo de una actividad, como es la vitivinicultura, podemos llevarlos a otros campos. Cuestionamos si el modo en que se está haciendo de espalda al Congreso Nacional, y lo que es peor, de espalda a los argentinos y argentinas, de espalda a los productores de mi provincia, que ni siquiera saben que se está probando esto que va a permitir la importación libre de aranceles sin complicaciones de naturaleza fitosanitaria, etcétera, para el vino que compite con el vino que se produce en mi provincia. Y a formalizar la moción de que vuelva a comisión. A los efectos de que podamos convocar a los sectores de la producción y del trabajo argentino a opinar sobre este acuerdo, a ver si hay aspectos que se tengan que modificar, a ver si hay situaciones que se puedan mejorar. No estamos en contra de los acuerdos, sí de los modos en que se están alcanzando y los contenidos que tienen. Nosotros podemos lograr alcanzar un mejor acuerdo con la República de Chile, que no ponga en riesgo al trabajo y a la producción de los argentinos y argentinas. Muchas gracias. 112 votos fueron afirmativos. 94 negativos y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, vuelve a comisión en consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de relaciones exteriores y culto.